Bien, 809-539-8850, seguimos esta interesante entrevista con nuestros amigos de Peravia. Claro que sí, tu amigo Jesús Espaillano visita, nos ha dado ya dos primicias. La Cargoban T3. La Cargoban T300, T3, T3, pero que tiene 300 kilómetros de rendimiento. Hablamos de la Yuan 300, que es una SUV compacta e interesante con los features que trae, totalmente eléctrica, con los asientos, como dijimos, abatibles, súper fácil de sacarle el provecho a lo que es la inversión. Pero ahora vamos a pasar, como dijimos antes de la pausa, a la parte más interesante y yo diría que más innovadora. Porque sí hay otros SUV compactos eléctricos en el país que puedan competir de tú a tú con la Yuan. Pero ahora vamos a hablar de la TANG, T-A-N-G. Señores, que ya es otro nivel de vehículo eléctrico que no habíamos visto en el país y hay pocos en el mundo que esté ofreciendo una marca. Así que adelante Jesús. Así mismito, estamos hablando de la TANG EV. Estamos hablando que es un modelo que ya creo que es un large SUV y estamos hablando de alta gama. Estamos hablando de un vehículo un lujo, completamente de lujo, con tres finas de asiento, cuatro por cuatro, all time. Estamos hablando de un vehículo con 500 caballos de fuerza. Oigan eso, no es normal en el tema de los vehículos eléctricos. 500 caballos, cuatro por cuatro es un maquinón. Pero el 500 viene como con un doble significado, porque son 500 caballos de fuerza y 500 kilómetros de autonomía. Oye, 500 kilómetros son muchos. ¿Cuánto cae de aquí a Punta Cana? 180. ¿A Punta Cana? Espera, espera. A las romanas son 122 y a Punta Cana son 160 y pico, 180. Una ida. Una ida, no una ida. Es decir, lo que te digo es que te da para ida y vuelta. Sí. Y Punta Cana creo que es uno de los lugares donde más cargador eléctrico hay disponible. Sí, señor. En el trayecto. En el país, es decir, que no hay ningún tema. Era 194 kilómetros, dos horas y 21 minutos. De Santo Domingo a Punta Cana. ¿Redondeando 200? Sí, claro que sí. ¿Te fuiste 200? Sí, 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 sí. ¿Hiciste la diligencia que ibas hacia allá? Volviste. Y volviste. Y te quedan 100. Y no lo ha cargado. Y te quedan 100. Bueno, entonces todo el número exacto con eso. La Tang, EVE, te gasta en luz un peso con 60 centavos por kilómetro. ¿Oye? Estamos hablando aproximadamente. Entonces, si tú andas 194 kilómetros, estamos hablando de 310 pesos. ¿Para ir? Y estamos hablando de 100 caballos, de 125 caballos. No, es un vehículo de lujo. 500 caballos, tres filas de asiento. Aquí tengo las fotos. Con el sistema sonido tipo Rolls-Royce. Full piel, pantalla de 14 pulgadas giratorias. 4 por 4. 14 pulgadas, o sea... Con a full asistencia en la vía, por ejemplo. Tiene el break assist. Que se frena. Te anticipa el frenado ante el impacto. Tiene el lane assist que te mantiene dentro del carril y te avisa cuando, si te estás durmiendo. Eso es lujo. Es una tecnología incorporada en vehículos de lujo. Así mismo. Hasta te lee las señales de tránsito. Tenemos una cámara delante que solamente está destinada a leer. Por ejemplo, si vas en nuestra querida carretera de la terrena, que muchos no han parado y por exceso de velocidad. Ahí te va leyendo. Apúntame ahí. Ya lo sabes. Ahí te va leyendo realmente cuál es la velocidad. Cada vez que pasa un letrero, le pasa por al lado de un letrero. Ella lo lee y te avisa. Lo lee y acuérdate que es tanto. Eso, y te lo dice en el tablero. Es decir, estamos hablando de asistencia completa. Tiene cámara dentro para hacer broadcast en redes sociales. Hay gente que le gusta grabarse en las redes y hablar y eso. Pero ya con eso. ¿Cómo fue la cosa? Tiene un pitch durísimo en la familia porque es un vehículo grande entre filas de haciendos. Cámara interior para hacer broadcast. Bueno, yo me tiré una foto adentro con unos amigos allá del trabajo y te agarra desde el tablero delante hasta la tercera fila. La cámara. Y tú la subes. Desde el carro. Yo puedo hacer un programa de radio dentro del carro. Puedo hacer un programa de radio dentro del radio. Es más, puedes hacer tanto el programa que también ve y se preocupó tanto en la TAN con asegurar que sea lo más insonorizado posible. Es decir, el sonido exterior. Cero. Alfredo, hazme ese programa. Sí, sí, sí. No, ya es su... Caminando la capital en este vehículo. El almuerzo de negocio. Ah, claro. Allá dentro, toditos los otros ahí. Y cómo, a ver, el que hace, él lo graba, graba ese video en un disco duro o él o él transmite, te conecta en las redes. Te conecta directamente con las redes. Al tener la pantalla de 14 pulgadas, tiene la opción de bajar las aplicaciones. Waze, Instagram, Facebook, la que tengas. Lo que hay que meter es un internet móvil. Sí, conectado al celular. Al hotspot. Al celular. Y listo. Y ahí tú subes las redes. No tienes que perder la atención de la pista. Estamos hablando de... Y vuelvo y le digo, señores, no es un carrito. Son 500 caballos de fuerza. Es 4x4. Es 3 filas de asiento y completamente eléctrico. Lo que sí es importante decir que es, aunque hablamos fuera ya del aire, que le ha ido muy bien a nivel de ventas con apenas una semana de haber sido presentado en el mercado local. Sí, lo admito. Pero, ¿qué tanto entienden ustedes que puede ser un reto manejar un vehículo de lujo cuando normalmente la línea B y D no es tal vez vista por el consumidor de esa manera? Cuéntame de esa experiencia. Sí, en eso lo que creemos y estamos fieles a eso es que invitamos a las personas que pasen por Perravia Motor, que vivan la experiencia de manejar la TAN. ¿Por qué? Porque la única manera de nosotros poder contarte qué tan premium es es que te pase por ahí la OEA. Ya. Estamos hablando que... Está, pero Aro 22. Así mismo. Con todo el look and feel de un vehículo así de eso. Bueno, como dijiste, es un large SUV. Cuando hablamos de large SUV, son vehículos grandes, como su nombre lo dice. Es sumamente grande. Una propuesta interesantísima. Y realmente sus competidores alta gama. Sí, se nota. No puedo compararte con ningún otro vehículo que no sea de procedencia norteamericana, europea, de full alta gama. Cualquiera, ocho cilindros, es decir, cualquier configuración que puedas hacer de un vehículo de 500 caballos con 4x4 en combustión, invítala a pasarle por el lado a la tanga. Interesantísimo. Así que nada, eso es lo que pedimos, que la gente... Así queremos enseñarle que B y D no es... ¿Qué garantía tiene esta? Igual, ocho años en los tres modelos, ocho años o 500 mil kilómetros en la batería. Que eso es muchísimo, un vehículo que se nota, que se maneja de manera súper interesante. Y de seguro lo vamos a probar. 500 caballos de fuerza 4x4 eléctrico, señores. Eso es nuevo. No lo habíamos visto aquí en el sector automotriz. Y hay que verlo. Los invitamos de verdad. Y sea usted el mismo de entender bien la propuesta que tiene la gente de B y D en Peravia Motors, que hoy nos habla de tres modelos. Entonces, mi querido Rafael, te preguntó, y dijimos que lo íbamos a dejar para el último, el tema de posicionamiento de precio. Lo que tú pagas, lo que tú recibes, cómo son las propuestas de estos tres modelos de B y D en Peravia Motors. Claro que sí. Mira, vamos a empezar entonces con las cuestiones de precios. La Cargo Van, que lo que tiene de espacio es bastante amplio, porque son 3.3 metros cúbicos de espacio. No estamos hablando de poco, es bastante grande. Estamos hablando que tiene un precio de 46 mil 900 dólares. La unidad que tenemos allá está en exhibición, pero ya vendida. Ya está posicionada. Ya tenemos apoyo de varias compañías que ya han confiado en la marca, ya la han adquirido. O sea, como flotilla. Sí, sí, ya. Bueno, o sea, que ese es el propósito realmente. Hay un numerito interesante, pero la que tenemos allá aún la tenemos de exhibición. Pedimos, por favor, que nos la dejara ahí para... A la empresa que la compró. ¡Fresco! Así mismito. Tenemos la Yuan, la que es de 300 kilómetros. La compacta, la Jeepeta compacta, SUV compacta. La Jeepeta compacta en 36 mil 900 dólares, igual con los ocho años de garantía o 500 mil kilómetros. Y tenemos la Tang, la misma configuración de 500 con 4x4, con 500 de autonomía, con todos los features que se puedan imaginar, en ocho, nueve, 900. Exactamente. Es decir, que estamos... Ya esa se separa del, como yo dije, y se convierte en otra propuesta. Así es. O sea, hay un reto para esta gente también. Hay que decirlo. Lo que traen la innovación, traen cosas diferentes. Hay un respaldo con el tema de que una muy buena y larga garantía, el rendimiento, lo que tú te ahorras. Pero hay un reto a nivel de... Tienen que romper alante. Eso es. Porque, número uno, primera cargo eléctrica en el país. Exactamente. Primera cargo eléctrica en el país. De ese tamaño. Primera SUV de largo tamaño y de lujo, pudiéramos llamarle también. Entonces, siempre al que llega primero le toca evangelizar. Así mismito, eso es cierto. Pero y siempre le acordamos a la gente, por ejemplo, con la Tang. Nosotros tenemos un vehículo de alta gama, que si nos vamos realmente a precio y a equipamiento, nosotros estamos un 30 o un 40% menos del precio de cualquier... Si nos vamos manzana con manzana. Sí, porque, perdón, cuando tú hablas de 500 caballos, aro 22 y todo eso, hay que tirar unos numeritos interesantes. Hay que tirar unos numeritos interesantes, 140, 150, 160, 180 mil dólares. Y marcas de lujo. Marcas de lujo. Y B&D ya tienen, no solamente los features, ya tienen la calidad y quizás mejor que muchas de las marcas de lujo que hoy en día conocemos. Bueno, excelente. Chicos, si tienen algún comentario más. Oye, de verdad que está súper bien sorprendidos. Invitar a la gente a que vayan al showroom de Peravia Motors. Y que lo sigan en las redes. Que lo sigan a través de sus redes sociales y que vean estas tres opciones. Yo creo que inclusive hasta por asuntos de cultura general. Sí, exactamente. Vale la pena ir a verlo. Simplemente. Porque ahí tú tienes tres vehículos que son para tres públicos diferentes. Uno es gama alta. Otro es un vehículo compacto que puede ser, vamos a decir, para una mayor masa de personas. Y luego otro vehículo que ya para un uso especializado de compañías o de, pudiéramos decir, hasta self-employment, le dicen los americanos. Totalmente. Eso que soy un emprendedor. Personas que tienen transporte. Imagínense usted un transporte escolar. Escolar. Es lo que estaba diciendo Jesús, que yo te voy a mencionar ahora. Un vehículo escolar que sí se utiliza, que te da entonces el espacio, la comodidad, el rendimiento, la tranquilidad de la calidad del producto. Como tú dices, nada más por cuestión de cultura. Usted debe de ir a ver este tipo de propuestas que están sucediendo ya en República Dominicana. Sin lugar a dudas. Así que Jesús, redes sociales, dirección y demás. Sí, claro. Recuerden, estamos en Peravia Motors, en la avenida Kennedy, justamente al lado de Infotep, antes de llegar a la Churchill. Ahí estamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Recuerden también, pueden seguirnos a través de Peravia Motors en las redes sociales, en Instagram. Y BID Electric RD. Ok. Si quieren ya conocer un poquito más, siempre estamos subiendo informaciones importantes de los carros eléctricos y de los detalles que tenemos en nuestra gama. Y por ahí también contactan, solicitan pruebas de manejo y se ponen en contacto con nuestros amigos de BID de Peravia Motors, que nos traen estas tres modalidades o tres versiones o modelos de vehículos de esta marca sumamente reconocida a nivel eléctrico. Y bueno, hasta aquí entonces, mis queridos, manejando. El mundo se está volviendo eléctrico. Total. Así mismo, así mismo. Así que excelente a Peravia Motors ir a hacer sus test drives, sus pruebas, para vivir toda esta experiencia y adquirir esta nueva cantidad de vehículos. De verdad que es un portafolio bastante amplio. Así que vamos a un break y al retorno venimos con más en Almuerzo de Negocios.